Noticias Caracol conoció hoy un video en el que quedó registrado el que habría sido el ataque de las FARC a una unidad del ejército nacional en octubre del 2011. Se trataría de una ofensiva guerrillera que dejó 10 soldados muertos y 3 heridos en una zona rural ubicada entre Fortul y Tame en Arauca. Las imágenes grabadas por una guerrillera muestran como los insurgentes celebran el cruento salto del enfrentamiento. El siguiente informe puede ser considerado ofensivo por algunos de nuestros televidentes. Este video fue grabado por una de las guerrilleras de las FARC. ¡Ayúdalo que anda! ¡Necesita quien es quien! ¡Juegos de mierda! Ella asegura que se trata de un combate entre la guerrilla y la brigada móvil número 5 del ejército. Unidades del décimo frente de las FARC-EP asaltaron una sección de 30 soldados de la brigada móvil número 5 en la vereda Caño Verde, municipio de Tame. Al ser consultado por Noticias Caracol, el ejército aseguró que este registro corresponde a un ataque de las FARC en octubre del 2011 a una unidad militar en la vereda Caño Verde de Arauca. Según las mismas fuerzas militares, en la emboscada murieron 10 militares y otros 13 resultaron heridos. En el video, después de la emboscada, se ve como los guerrilleros se roban los equipos y el armamento de los soldados. Posan ante las cámaras. E incluso hacen un inventario de los sustraídos. Fusiles 5-56-7, ametralladora tipo comando 1, mortero 61. También las imágenes muestran como los guerrilleros montan a sus heridos en varios carros y se los llevan monte adentro. Este es el primer video que se conoce en que las FARC graban sus ataques a unidades militares después de la toma de Mitú y el secuestro de los diputados del Valle, ocurridos a finales de la década de los 90. Este video habría sido grabado en 2011, antes de iniciarse los diálogos de paz de La Habana.